Leonel Fernández y el PRM se le han ido a los dimes y diretes en torno al tema del financiamiento ilícito en las campañas provenientes del mundo de la venta de sustancias ilícitas y capos, camuflajeados, diputados, etc. Aunque hay que decir que el tema en esta ocasión lo coloca en el radar el propio Leonel Fernández, que en su defensa podrá decir que él fue quien propició en su gobierno el arresto y deportación o extradición de Quirino y que lo que este último hizo más adelante era una venganza. Siempre que él opte por hablar de ese tema de forma directa, ese es con toda seguridad el relato que va a establecer. Ese señor fue deportado en mi gobierno, lo extraditaron y lo que dijo después lo hizo como una especie de venganza o retaliación por la acción que se tomó en mi mandato. Y al menos en el plano de lo que pasó, tiene razón. Ahí Leonel tiene razón. No obstante, introducir él el tema del financiamiento ilícito tiene aristas que no son convenientes para Leonel. Y lo voy a decir de inmediato. ¿Por qué? Bueno, pues porque una figura clave de su entorno, un aspirante a un cargo importantísimo, todo el mundo sabe en este país que ese señor hizo gran parte de su fortuna a través de la venta de sustancias ilícitas. O sea, una persona cercana a Leonel, una persona que se toma fotos con Leonel, de vez en cuando, no siempre. Entonces, Quique es actualmente candidato a un cargo importante, electivo, que tiene peso en función de eso en la fuerza del pueblo. ¿Y por qué el gobierno no decide sacar esa tecla? ¿Por qué el gobierno no dice, bro, tú estás hablando de esto y mira fulano aquí? Fulano, todo el mundo sabe en este país que... ¿Por qué no lo hace? Aquí viene también la respuesta. Porque el gobierno entiende que esa persona no representa un peligro a nivel electoral. El gobierno entiende que ese personaje, de cara a su candidato, o sea, el candidato oficialista en esa demarcación, no le va a ganar. O sea, el candidato de Leonel no le va a ganar. Por eso, el gobierno no invierte ni esfuerzos ni recursos en montarle una campaña a ese candidato. Por eso se va a salvar. Y yo pensando ahora que acabo de decir esto, No dudemos que, aun a sabiendas de eso, el propio Leonel tocó la tecla porque sabiendo él, que ya fue presidente, y sabe los pormenores y por mayores de una campaña electoral, dice, no, yo voy a hablar de esto porque es total. Ellos no van a hablar de fulano porque fulano no le va a ganar a su candidato. Y se la jugó. Pero esa es la razón por la cual el gobierno omite hablar de ese candidato de la fuerza del pueblo que su riqueza sale de ahí. Y que todo el mundo en este país lo sabe. Yo no me voy a tirar un problema por un secreto a voces, que usted lo sabe también, y sabe cuál candidato es ese. Por si acaso, para evitar confusiones, no es un candidato a senador en San Juan. No estoy hablando de ese señor. Ok. Entonces, lo otro es, dicho esto, que queda más que evidente que el gobierno ha decidido delegar en José Ignacio Paliza la función de chaleco antibalas de Luis Abinader en este sensible tema del financiamiento ilícito de la campaña, usando dinero que proviene de los capos. Entonces, José Ignacio Paliza es quien sale a responderle a Leonel. Y esto me recuerda la estrategia que solía utilizar Cerveza Presidente en los mejores tiempos de El León Jiménez cuando tenían que proteger a como de lugar la imagen de la marca, que cuando llegaba una cerveza al mercado local que apuntaba a presidente, lo que hacía El León Jiménez era básicamente inflar una marca que fuese como una especie de muro, en este caso Bohemia. Pero las cosas llegan a un punto en que se salen de control. Hicieron una campaña ahí de Bohemia que fue exitosísima, que eclipsó totalmente a presidente. O sea, eclipsó la cerveza competencia del presidente y también a la propia marca. Como resultado, tuvieron entonces que desactivar la cerveza Bohemia. O sea, uno elabora los planes, pero una vez los pone a correr, el resultado final y cómo van a quedar las cosas, es totalmente impredecible. Entonces, ponen a José Ignacio Paliza a responderle a Leonel Fernández. De momento el asunto va bien, pero no saben los estrategas del gobierno hasta qué punto se pueda escurrir la imagen del presidente del discurso de escrutinio de Leonel. Yo no le doy verosimilitud o no le doy, digamos, el beneficio incluso de la veracidad a lo que plantea Leonel, igual a lo que plantea Luis. Esto es un asunto retórico propio de las campañas. Y para usted comprender el grado de disociación de una figura política, de un tema que toca, tiene que adentrarse más en la moral del político. Lo correcto sería que Leonel no aborde tan directamente el tema de los capos, porque no solo está el caso de Quirino, también está el caso de este señor que fue sindicado por la propia Unión Europea, el de la Torre Aquella, la Torre Atiemar, que llegó incluso al palacio a tirarse una foto con Leonel. Pero del otro lado, yo no sé si son montajes, pero hay fotos ahí del propio Binader con personas que hoy día están en Estados Unidos y que están siendo procesadas por tema de venta de sustancias ilícitas en el propio terreno de Estados Unidos, lo que no es poca cosa. Pero ¿qué hace que Leonel Fernández, a pesar de eso, y qué hace que el propio Luis Abinader, a pesar de, en un momento X, se permitan tocar este tipo de temas para golpear al opositor? La moral del político, que es totalmente diferente a la moral de nosotros. Desde este punto de vista, tanto Leonel como Luis Abinader o el PRM, en el momento que tocan ese tema, usted los ve como cínicos. Pero cuando usted comprende que el simple hecho de ir a unas elecciones a votar, a transferir la responsabilidad directa de la toma de decisión en un representante, usted está renunciando moralmente a eso. O sea, ya usted directamente no es responsable de lo que pase. El responsable es el representante que usted eligió para que decida por usted. Pero lo que usted ignora es que, del otro lado, ese acto de desprenderse moralmente, de elegir directamente, es tomado como una falta de valor para afrontar las consecuencias de esa decisión. Y esa falta de valor se convierte, entonces, en la moral del político para actuar como él lo hace. En el sentido de que la masa es vista como un ente colectivo, yo diría inmoral, no, amoral es la palabra exacta. La masa es vista como un ente colectivo amoral que renunció a la facultad de decidir por sí mismo por temor a las consecuencias de sus acciones y de no afrontarla y prefirió delegar en otro. O sea, el voto se convierte en un acto de disociación moral del electorado que, a su vez, del otro lado, se convierte en un acto de convalidación moral para hacer al final del día lo que les venga en gana a los políticos. Por eso es que usted ve que son cínicos, o usted lo llama cínico, por eso es que usted ve que se comportan de forma desaprensiva. O sea, esa es la moral del político. Eso es lo que Leonel no le va a decir a usted. Pero, tranquilo, léase la política de Aristóteles para que pueda comprender eso. Porque la moral del político, eso no es algo nuevo. O sea, eso no es nuevo. Usted lo único que tiene que hacer es escudriñar. Ahora bien, Leonel enfrentado a José Ignacio Paliza que se convierte en el chaleco, el chaleco antibalas de Luis Abinader. Pero, ¿hasta qué punto le durará la efectividad de esa estrategia? No sabemos. No lo sabemos. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. La de nosotros, los dominicanos.